Música Nos encontramos en el sector de San Miguel del distrito de Camanti, provincia de Quispicanchis Estamos haciendo el monitoreo y el seguimiento a los trabajos y a las diferentes actividades que se vienen desarrollando en campo Se están desarrollando todas las actividades que corresponden al manejo integrado de control de mosca de la fruta que son principalmente el recojo de frutos infestados y el embolsado de las mismas También estamos trabajando en lo que son la colocación de trampas etológicas que tienen doble función, la de controlar la mosca de la fruta y así mismo sirve también para que el agricultor pueda monitorear su parcela ver si en su parcela hay o no mosca de la fruta Entonces sirven estas trampas etológicas para también monitoreo aparte de que nos sirven para el control Por otra parte también estamos, o ya vamos a iniciar ya con actividades de poda sanitaria En este momento podemos apreciar que las parcelas están manejadas en forma correcta aún siendo parcelas de tipo vergel Creemos y estamos viendo que los agricultores de a pocos vienen ya empoderándose de todo la transferencia de conocimientos técnicos que se les brinda a través del proyecto y de esta manera reducir las poblaciones de mosca de la fruta acá en este ámbito A los agricultores de este distrito poder indicarles que depende de cada uno de los productores para que las poblaciones de mosca de la fruta, el nivel de infestación de nuestros cultivos disminuya Solo realizando trabajos, digamos, mecánico-culturales estaríamos ya garantizando un buen porcentaje de control de mosca de la fruta y más adelante sean ellos quienes conduzcan cada parcela y estén ya preparados para enfrentar esta plaga Nosotros estamos haciendo un trabajo netamente en este campo ¿Qué es lo que hacemos? Visitamos a los beneficiarios, les explicamos el objetivo del proyecto asimismo los controles que se están realizando Por ejemplo, el control cultural, ¿en qué consiste? Por ejemplo, en realizar la poda sanitaria, hacer el recojo y el embolsado de frutas Asimismo, se les está enseñando a hacer el control etológico que consiste en la colocación de trampas utilizando un atrayente casero En este caso se les recomienda el orín fermentado A la vez, estamos programando actividades como por ejemplo, talleres, talleres de capacitación donde queremos llegar a todos los beneficiarios del sector de San Miguel y que se involucren directamente con el proyecto A la vez, estamos programando actividades como por ejemplo, talleres de capacitación